Estín Quiroz, nutricionista y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Vamos a tener una charla sobre nutrición y mitos y verdades de la nutrición. Entonces, le damos la bienvenida a este nutricionista y también recordarles que la asistencia será tomada por YouTube y por Facebook. Nombres y apellidos completos para quienes requieran certificado. Así que muchas gracias y bienvenido. Bien. Vamos a intentar compartir la pantalla. Ahí está. Sí se está compartiendo, ¿no? Bueno. Primero darles a ustedes las gracias por invitarme y considerarme. La verdad es que eso aprecio bastante. Pudo haber estado cualquier persona relacionada a la nutrición o nutricionista allí. Pero en realidad, más allá de la invitación, agradezco la iniciativa que tienen de formar este proyecto ANPI-UCSG. y de traer esto a la palestra, de debatir un poco lo que son los mitos y verdades de nutrición, que es algo que actualmente aún se sigue viendo y sobre todo ya que estamos en el siglo XXI. Nosotros o la comunidad de nutricionistas, dietistas, tenemos que estar todavía hablando y diciendo que hay otras cosas que son mitos, hay otras cosas que son verdad, e ir discerniéndolo. ¿Por qué hay que seguir hablando de esto? Yo hasta hace poco, nada más que hace poco, me di cuenta que teníamos que seguir hablando, porque cada vez hay muchísima más desinformación. En todo caso, tengo una sana costumbre, como siempre digo, que es de develar un poco mis intereses y para qué yo trabajo y dónde me desempeño, en la labor, etcétera, para simplemente que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y la ponencia lo más transparente posible, porque hay conflictos de interés y hay que empezar a hablar de eso. Hay varios estudios, entonces, que lo manifiestan un poco y sobre todo cuando vamos a hablar de salud, de cualquier arista o de cualquier índole, ya sea salud pública, sea medicina, etcétera. Esos son un poco los temas. Eso es lo que vamos a ir hablando. He seleccionado ciertos temas, vamos a hablar sobre mitos, algo muy, un poco contundente, y no mitos relacionados a lo que siempre hemos escuchado, como come sardina para que puedas pensar mejor o te puedas recordar las cosas, o que la mayonesa se puede cortar cuando una mujer lo va a hacer y estás con el periodo menstrual, sino mitos reales, un poco más de que se vive a día a día y lo que escuchamos un poco, lo que yo escucho en consulta o alrededor de lo que está pasando. Entonces, lo primero que quiero que afrontemos en este momento es el fracaso que hemos tenido como sociedad. Ya lo estamos viviendo ahora mismo también un poco. Este es otro de los fracasos que tenemos, que es la obesidad, el sobrepeso, la total forma pésima de comer, que nosotros ya lo hemos configurado desde hace mucho tiempo atrás. Esa es una de las cosas que hay que afrontar y saber que nosotros hace, no más hace unos mucho tiempo atrás, 100 millones de años atrás, nosotros comíamos a partir de la recolección de la casa y todo se fue empezando a truncar mal cuando apareció la industria de los alimentos y desenfocó un poco al contexto de alimentación y la comodidad en la que nosotros vivimos. Esto es lo que veo un poco cuando me doy cuenta o me envían por redes sociales, qué es lo que entendemos por espacios dietéticos o qué es lo que entendemos cuando vemos en el supermercado unas cuantas servilletas que digan que absorben las calorías. ¿Cuál es el enfoque que estamos dando en este momento? El hecho de que diga espacio dietético y que sea 0% azúcar no significa que sea saludable, ni tampoco el hecho que diga alguna publicidad en el contexto de que va a absorber mayor cantidad de grasas, va a ser muchísimo mejor para nuestra salud. Entonces, es una de las preguntas que yo me hago y me da como resultado eso, algo inentendible, inexplicable, que no lo puedo descifrar ni decodificar si es que es un código que nos están enviando ahí. Y hablo de esto como profesional y el grueso de la población supongo que hay cariño mismo, que no sabemos ni siquiera por qué lo vamos a tomar. Y esto un poco se empezó a ver y se empezó a notar el tema de los mitos y atraer a colación bastante cuando las primeras guías alimentarias salieron en los 80. Se registra la documentación a partir de que un senador en Estados Unidos dio la alerta y dijo, bueno, tenemos que hablar sobre alimentación y de algo tenemos que nosotros guiar. Bueno, entonces sacaron las primeras guías y dentro de las primeras guías vemos que encontramos que si el consumo de alcohol lo vamos a tener, tiene que ser en moderación. Entonces, de ahí ya empezamos o empezamos un poco a ver de que el alcohol debería estar en nuestra dieta y pero con moderación, eso sí, que deberíamos tener un peso ideal, que deberíamos también consumir grasas y no muchas grasas saturadas, colesterol, etc. Entonces, se empezó a demonizar un poco, luego para el 2010 y el 2018 fueron cambiando muchos aspectos en este caso. En cuanto a el 2010, la pirámide alimentaria subió un poco, nosotros nos regíamos a esa pirámide alimentaria, donde tenemos en el grueso o en la base, tenemos los carbohidratos refinados específicamente, harinas, harinas blancas. Y también colocan un poco de carne, chorizo, dulces, etc. Y luego ya para el 2018 sacamos nuestras primeras guías alimentarias de Ecuador, también llamadas GAVAS, que evidentemente lo muestra a través de un cucharón muy representativo y fuera del cucharón y dice claramente, para evitar y con rojo, alimentos ultra procesados. Entonces, es importante saber y tener en cuenta que la génesis de todo esto fue también que haya empezado a partir de que se empezaron a promocionar un poco las guías alimentarias. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de saber? ¿O qué es lo que nos debemos preguntar en realidad cuando vemos algo que está pasando en nuestro contexto alimentario o que nos dicen por ahí? Primero, ¿quién lo está diciendo? Segundo, luego saber cuáles son las fuentes. Es decir, si tiene evidencia científica y lo otro, si no tiene evidencia científica o si sí la tiene, ¿por qué lo estamos practicando? ¿Verdad? Y si tiene mucho sentido hacerlo. Es decir, ¿tiene sentido tomar agua con limón por las mañanas para bajar de peso? ¿O por qué centralizarnos nuestra vida o nuestra alimentación, centrarla en el peso? Entonces, esas son muchas de las incógnitas y muchas de las cosas que nosotros deberíamos empezar a refutarnos un poco y a verlo y a empezar a criticarlo, ¿no? Pensamiento crítico es lo primero que vamos a sacar de aquí en esta sesión, el día de hoy. Entonces, hacer el énfasis en todo eso, en qué nutriente puedo tomar, que si el omega 3 es mucho mejor para el corazón en cápsulas que tomar las partes de un pescado, que si es muchísimo mejor tomarme omega 2 o suplementación de vitamina C, o omega 2 en vitamina C, lo que tú quieras en vitamina C o es muchísimo mejor empezar a consumir alimentos variados dentro de su gama. Entonces, ese enfoque que siempre se hace o que hace la industria alimentaria, se la denomina nutricionismo, ¿no? Ese nutricionismo que sacó aproximadamente hace unos 6 años atrás, lo denominó así, Georgie Screening, a partir de su libro, ¿no? Que se llama nutricionista y un poco, si queremos ampliar en Instagram TV, he colgado un poco en la página mía, he colgado un poco un extracto de lo que habla o lo que se hace referencia realmente del nutricionismo. Entonces, es ahí donde nosotros no podemos caer, incluso nosotros los nutricionistas muchas veces caemos un poco por el fuego, por tratar de explicar algo en el nutricionismo, simplemente hacer referencia a un nutriente, como por ejemplo esto, ¿verdad? Muchas veces hemos visto esto en la publicidad, lo saco muy abiertamente, de que, por ejemplo, Pony Malta saca dentro de su producto o su bebida que es rica en zinc, que es muy buena en complejo B y que está hecha a base de cereales, que es una bebida de campeones, básicamente lo que está haciendo ahí es algo muy superfluo. Nos está indicando simplemente porque tiene zinc en complejo B y está hecha a base de cereal, tiene que ser tomada o debería ser tomada porque nos va a ayudar a ciertos aspectos, a ciertas cosas, ¿no? Esto aquí atribuye mucho al que cuando nosotros escuchamos la expresión toma naranja para, o hay que comer un alimento para, es decir, toma naranja porque te va a aumentar las cantidades de defensa o va a mejorar tu vitamina C o cereal, ¿verdad? O toma más leche para que tus huesos sean más robustos. Entonces, son muchas de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta de que hacer el nutricionismo no es un buen enfoque, ¿verdad? Porque nos estamos dejando a un lado otros enfoques como, por ejemplo, esto, que esto sí que utiliza la verdad, que es la información o un poco la lectura del etiquetado y saber qué es lo que nos está promocionando realmente, ¿no? Y acaso, pues, da igual un poco que sea rico en zinc o rico en complejo B cuando ese producto tiene 23 gramos de azúcar por tamaño de porción. Da exactamente igual porque va a superar la cantidad de azúcar recomendada y va a superar la cantidad de lo que estamos tomando en ese momento. Vitamina del complejo B, la encontramos a montón, la encontramos a montón en muchos de los alimentos que tenemos al día de hoy y es más, de origen vegetal también. ¿Verdad? Esta es otra del enfoque del nutricionismo que hemos encontrado a través de la industria alimentaria, la industria de las bebidas azucaradas, básicamente, PUL, que es el Forti-Hierro, que es fortificado en hierro y dice que tiene vitamina B6, perdón, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, ácido fólico y que es rico en hierro también. Bueno, y yo es que me pregunto a veces si es que lo que nos están vendiendo son complementos o bebidas que nos van a fortalecer ciertos aspectos o ciertas condiciones que nosotros no sabemos si tenemos deficiencia de B12, no sabemos si tenemos deficiencia de ácido fólico como para tomarlo. ¿Verdad? Pero esencialmente que si nosotros tenemos una dieta muy variada y muy rica, no tenemos por qué tener una deficiencia de algo. O sea, a partir de ahí, lo único que nos está diciendo esto es que evidentemente nuestra población no está comiendo lo suficientemente bien para que estén incluyendo este tipo de nutrientes dentro de un producto, de un alimento o de una bebida que es muy, muy, muy superflua y nada recomendable. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vamos a hacer un poco de dieta? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? Bueno, básicamente lo que me han dicho es elimina el pan, elimina el arroz y toma agua con limón por la mañana o en ayunas para que de esa forma tienes la triada perfecta y así vas a empezar a bajar el peso. Básicamente es lo que siempre nos dicen y lo que siempre hemos estado dispuestos a escuchar también porque si nosotros empezamos a decir tienes que comer más frutas y verduras y tienes que hacer actividad física, eso suena como muy desalentador porque es algo que tú ves como que, bueno, comer frutas, comer verduras es como que no lo tengo dentro de mis patrones alimentarios, pero eliminar el arroz se me hace muchísimo más fácil, al igual que el pan y tomar agua con limón es muy fácil también. Entonces siempre vamos a lo más fácil, pero no tenemos un contexto de evidencia científica ni que algo esté muy, muy certificado y que sea muy contundente, ¿no? Y aquí hay un artículo de revisión donde te dice un poco que hay que determinar muchas cosas o muchos aspectos en el mantenimiento, ¿de qué? De la pérdida de peso. Como por ejemplo, hay una evidencia muy fuerte, muy fuerte en cuanto a la, un poco a ver tu historia o tu historial, ¿qué ha pasado dentro de ti? Es decir, ¿qué dietas has realizado o qué tú has intentado hacer para poder empezar a perder peso? Y segundo, ¿por qué quieres perder peso? Que es lo siguiente que hay que preguntarse. Lo otro es cuidados en la actividad física, es decir, ¿haces o realizas actividad física diariamente o de forma parcial o al menos mínimo tres veces a la semana? ¿Realizas algún tipo de actividad física? Y segundo o tercero, ¿esa actividad física que realizas es intensa, moderada o baja? ¿Y para qué realizas esa actividad física, no? Luego, usar reemplazos de alimentos, como por ejemplo, si se me es posible reemplazar el arroz por un alimento que sea, o que tenga mejores perfiles, como por ejemplo, puede ser unas legumbres, como unas lentejas o unos garbanzos, ¿me viene bien o no? Son muchas de las cosas que tienen evidencia fuerte, que es la ingesta alimentaria y el comportamiento ante eso. Y eso es algo muy importante y eso nosotros no lo estamos evidenciando por parte de la población general, sino que seguimos viendo qué cosa. Elimina pan, elimina arroz y empieza a tomar agua con limón por las mañanas para calinizarte también. ¿Verdad? Ahora, todo impacto de pérdida de peso es muy, muy gratificante y muy saludable también, evidentemente dentro del contexto. Es decir, si yo soy una persona sana, aparentemente, y empiezo a perder más del 10% o el 15% de mi peso en dos semanas o en un mes, es totalmente, es totalmente inaceptable. Empiezo a perder más o menos el 5% de mi peso. Y ese 5% de mi peso lo puedo demostrar, como dice este estudio que está aquí, que ya los triglicéridos van disminuyendo, la resistencia a la insulina también, la presión sistólica y diastólica se está normalizando. O sea, todo ese tipo de ventaja que nosotros estamos viendo a día de hoy es lo que en realidad tenemos que tenerlo sostenido y llevarlo y hacerlo un poco adherirlo, ¿verdad?, a mi estilo de vida. Eso se llama adherencia, adherencia a la dieta. Luego que hablamos de eso, una vez que tengas en cuenta los aspectos de que no hay que eliminar ni por qué razón eliminar el arroz, ni por qué razón eliminar el pan, siempre y cuando no tenga ningún, no tenga armado ningún cimiento fuerte, de por qué sí lo tenga que hacer, básicamente, ¿verdad?, lo que tenemos que centrarnos es también en la calidad alimentaria. Ahora, este estudio, por ejemplo, un estudio de revisión narrativo, que nos dice que la diferencia de punto de vista de las empresas similares puede influir también en su importancia. Es decir, que la calidad de la dieta puede diferenciar de acuerdo a cada persona y el contexto en que viva. Ojo que yo contexto y quédense con esa palabra un poco. Que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué me refiero? ¿Comer este pan es muchísimo más saludable que comer esto? O comer eso que he presentado en este momento es menos perjudicial que comer pan? Esto es sin entrar en dicotomías que es bueno o que es malo, sino que es más saludable y que no, básicamente. En todo caso, el reemplazo de este alimento, ¿no?, puede ser muy bien reemplazado, puede ser muy bien sustituido por verduras. Pero la siguiente pregunta es que ya la vamos a tocar más adelante con el tema de desayuno es quién desayuna verduras, ¿verdad? Y el pan, ¿es únicamente para el desayuno o no? Esas son otras de las cosas que debemos de saber. Y incluir también ese tipo de carbohidratos que son de muchísimos mejores perfiles y de mejor calidad alimentaria. Ahora bien, uno de los, del segundo mito que hemos encontrado, que yo, básicamente, me lo han hecho, me lo han preguntado, ¿qué es la dieta equilibrada y qué es la dieta equilibrada? Bueno, siempre escuchamos y decimos, ¿no?, tenemos que llevar una dieta equilibrada y un menú muy variado, ¿verdad? Es lo que a nosotros en nutrición conocemos como CESA. Entonces, tener una dieta equilibrada, completa, adecuada, etc., ¿viene bien o no? Entonces, es una de las revisiones que, más o menos, la OMS, por ejemplo, la OMS sacó ahora poco, debido precisamente a este confinamiento que estamos viviendo, hizo una reestructuración y se dio cuenta que una dieta equilibrada no era comer más pan, ni más arroz, ni más harinas refinadas, sino más bien comer más verduras, legumbres, ¿verdad?, tales como lentejas, frijoles rojos, frijoles negros, todas sus variedades, frutos secos, cereales integrales, ¿verdad?, o al menos 400 gramos de cada porción de ellas. Es decir, hay que consumir más frutas y verduras. El hecho de la dieta equilibrada, siempre lo que nos han dicho, nos han resaltado ustedes, estudiantes, si lo están escuchando, son estudiantes de medicina, o ya son médicos, o ya son nutricionistas, es que el 40% siempre tiene que ir a qué onda, ¿a dónde? A los carbohidratos porque no es la primera fuente de energía. Luego está más o menos entre un 25 y 30% las grasas y un 10 al 15% las proteínas. Hay unos libros que dicen del 15 al 20 también. Entonces, no solamente pasa por ahí la distribución, porque, por ejemplo, en este estudio se dieron cuenta de que la distribución que iban haciendo a través de distribución del porcentaje de sus macronutrientes no iba a inferir o no infería en el total de las calorías ingeridas, ni tampoco infería, sobre todo en el estrés oxidativo que podrían generar al momento que hacían una actividad física. Es decir, que da igual que yo ponga 50, 60, 70 gramos de carbohidrato o a la inversa que yo ponga 50 o 60 gramos de grasa, me va a dar exactamente lo mismo al final del día. Tenemos que ver cuánto es la ingesta de carbohidratos que estamos haciendo. Una dieta equilibrada no tiene por qué llevar básicamente carbohidratos, no tiene por qué llevar tampoco proteínas, ni tampoco proteínas grasas en su proporción que nos indican, sino que nosotros la podemos repartir en las proporciones que al paciente se le adecúe en este momento, ¿verdad? Y es por eso la importancia del nutricionista como una persona o como un profesional de salud para el régimen alimentario de una persona. Es decir, cuando nosotros estamos enfermos, acudimos al médico, cuando nosotros tenemos un dolor de muela, acudimos al dentista, pero no así cuando nosotros pasamos o estamos en sobrepeso o obesidad o estamos dándonos cuenta que estamos comiendo muy mal porque todas las tardes vamos a tomar helado, o los fines de semana nos vamos a frágulas, ¿verdad? O a nice lab. Entonces, es ahí que nosotros decimos, bueno, si estamos teniendo esos errores alimentarios, ¿por qué no acudir a un nutricionista? Sino que básicamente le preguntamos al vecino o a la tía que le fue muy bien una dieta y adelgazó. Y llegamos a esto, a un fracaso total, porque no solamente es un desayuno balanceado, un almuerzo balanceado, etcétera, como lo hemos comprobado, porque al final del día, por estar haciendo un esquema muy cuadrado que no te puede salir de ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que caemos? En la desesperación y empezamos a querer comer otras cosas que per se no son tan saludables, ¿verdad? Por ejemplo, si nos podemos analizar un poco el enceboleado, el chifre y la cola, hay muchas cosas que ahí sí que podríamos sacar, como por ejemplo chifre y cola, que están de más en esa preparación. Pero no hay que demonizar muchas cosas, como por ejemplo un enceboleado o una tortilla de verde majados cocidos, por ejemplo, llevadas al horno. Son preparaciones que también entran en otros aspectos, como por ejemplo las técnicas culinarias. Va a depender mucho del contexto, como lo decía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos dos contextos totalmente diferentes, ¿verdad? El lado derecho de ustedes, bueno, y mío también, tenemos a los inuit, ¿verdad? También mal llamados esquimales. Y tenemos en el lado izquierdo los tupicentas o también pueden ser los amerindios de los yoamame, que ellos tienen dietas totalmente diferentes a las de nosotros. Es decir, ellos han desarrollado, ¿verdad? Una adaptación metabólica. Los inuit se alimentan básicamente de una dieta rica en queso, rica en grasas, básicamente, porque ellos lo que tienen a la mano son pescado. Poca cantidad de vegetación, es decir, no hay nada de verduras y frutas, casi nada, y más cantidad, ¿verdad? De pescado, un poco por ahí de carbohidratos, en las épocas que puedan. Por otro lado, los tupicentas o los yoamame, que son los, básicamente son tribus que está aquí, en africana, y los yoamame son los que viven en la frontera entre Brasil y Venezuela. Ellos son los que se alimentan mayoritariamente de carbohidratos. No por eso quiere decir que una dieta sea peor que la otra, sino más bien que ha desarrollado según el contexto donde ellos viven. Es decir, que un determinante de salud también es el medio ambiente o el medio donde tú te desarrollas. Si uno de nosotros va a una de estos contextos de vida a vivir, e intentar vivir, digo intentar porque evidentemente no podemos o no vamos a desarrollar un ambiente tan bueno que digamos, porque nosotros ya estamos adaptados a otras circunstancias. Ahora, evidentemente que aquí, por ejemplo, aquí hay equilibrio. Si nosotros lo queremos trasladar a la parte equilibrada, aquí hay equilibrio. Como por ejemplo, en la figura que vemos de izquierda a derecha, tenemos, hay arroz, puré y carne y una proteína. ¿Está equilibrado? Bueno, de pronto sí que está equilibrado. Eso dependerá mucho de cómo tú lo hayas repartido. La siguiente pregunta es que tenemos que hacernos es, ¿esto es saludable o no? Bueno, la última imagen sí que es una broma, por si acaso. Nadie come así, o al menos no lo sé. Pero esto sí que es una broma. La de en medio y la de la izquierda, pues, es muy regular. Lo que hay que preguntarnos en realidad, esto es saludable o no? Dentro de nuestro contexto de vida. Es una de las cosas que yo lucho mucho y que yo peleo a diario con nosotros. Pelear de forma figurativa, no literal, con la comunidad. O a veces con nosotros mismos los nutricionistas, porque sacamos un plato ahí muy balanceado, muy bueno, muy rico, que tiene muy buena pinta, pero de pronto nuestro contexto de vida no da para llegar a eso. Entonces tenemos que ajustarnos, ¿verdad? Y ajustarnos en base a qué? A simplemente elegir alimentos de calidad, como ya lo hemos evidenciado hace un momento. Y vamos a hablar un poco más adelante de alimentos de calidad y les voy a mostrar. Por ejemplo, este es un poco lo que hemos repartido y a lo que en teoría deberíamos llegar en nuestro contexto de vida. El 50% del plato lleno de verduras, el otro 25% lleno de cereales de buena calidad, como en este caso lo están poniendo ahí, son unos garbanzos cocidos, ¿verdad? Y tu proteína. Y aparte, bueno, como postres siempre vas a tener la fruta. Entonces eso es una de las cosas, una de las orientaciones que podemos hacer, que a diferencia de lo que nos están proponiendo aquí, esto evidentemente es mucho más proporcional, mucho más saludable y más sostenible en el tiempo también. Bien, la tercera, el tercero es una, siempre digo, una burla o no, una super burla o super food, ¿verdad? Los que nos han estado intentando meter o colar, que son los super alimentos que hacen una relación a que toma yogur Benet-Col para disminuir la cantidad de triglicéridos o colesterol dentro de nuestro cuerpo. O toma Bonela Light porque tiene 0% de colesterol. O toma yogur Regeneris con complejo B y te va a ayudar a fortalecer mucho tu microbiota intestinal. Vale, entonces son muchas aseveraciones que están poco sostenidas y que más bien es un marketing alimentario. No necesitas tomar un yogur, tampoco necesitamos mejores yogures, no necesitamos mejores mantequillas, no necesitamos, perdón Margarita, sí, mantequillas. No necesitamos mejores yogures para empezar a sentirnos más saludables, ¿no? Todo va a depender de lo que hagamos de forma diaria, básicamente eso. Luego tenemos, por ejemplo, que nos dijeron por mucho tiempo que, mira, toma acai porque el acai tiene mucha cantidad de micronutrientes. Entonces, si tomas más cantidad de acai te vas a enfermar menos. Y salió el boom del acai y todo el mundo te vende bowl de acai. Luego salió, toma chía, toma linaza, toma vallas de hoji, toma granada, etc. Entonces, todo lo pintaron como, ¿qué? Como superfood o superalimentos que te van, ¿a qué cosa? A mejorar una parte de ti o una parte significativa de tu cuerpo, aparentemente, ¿no? Cuando digo parte significativa de tu cuerpo, hablo de la inmunidad y que no te vas a enfermar más frecuente. Luego tenemos alimentos funcionales, como por ejemplo Tony. Le voy a dar mucho, no palo, no caña a Tony, pero es porque Tony siempre saca cosas que a veces, a mí me sorprende. Tony saca esto como un alimento o lleva una nutrición funcional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Tony que es con lactobacil o GG. Y si tienes una microbitra interesante, tu sistema inmune va a subir. Bueno, eso está por verlo porque ya hemos visto hasta aquí que no solamente va a depender de un único alimento, sino también va a depender de qué. De todo lo que tú hagas en tu contexto diario. Es decir, qué es lo que tú comes de la mañana hasta cuando te vas a acostar. Y lo que tú hagas el día a día, eso es lo que va a depender mucho. Entonces Tony saca esto con 100 calorías menos. Luego es que hubo una disputa porque el yogur chivería no se quiso quedar atrás y sacó su yogur con 95% de calorías. Es decir, ¿cuántas calorías menos estamos hablando? Estamos hablando de 15 calorías menos. Entonces hubo una disputa aquí de kilocalorías. ¿Y quién tiene más kilocalorías que el otro? Entonces sacaron y empezaron a contextualizarlo mucho y a enfocarlo en qué, en las calorías. Entonces se empezaron a relacionar los fitness con la baja en calorías, o los low, o los light, y la funcionabilidad con eso. Entonces esa es otra maña, perdón, por parte de la industria, del mal enfoque, la industria de los alimentos, porque no todo lo que ha sacado la industria es mala. Entonces, pero nosotros caemos fácilmente porque, obviamente, queremos conseguir un objetivo muy fácil que es, ¿qué cosa? Perder peso. Y eso es algo que nosotros no debemos entrar. Y aquí otro ejemplo que les he traído, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí en el centro semillas de chía. Y lo que tenemos alrededor es un poco para hacerles entender y para que yo hacerme entender básicamente de que el contexto influye muchísimo. Es decir, esas mismas semillas de chía que están ahí, si yo llevo una alimentación con frutas, con frutos secos, con alimentos integrales, con aceite de buena calidad, con verduras, ¿verdad? Y con fuentes muy buenas como un cereal, un pseudo cereal, perdón, la quinoa y la avena que es un cereal, esas semillas de chía, evidentemente que van a cumplir, ¿qué cosa? Un beneficio muy eficaz dentro de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Si nuestras semillas de chía, compramos semillas de chía porque nos han dicho que es un superalimento o es un alimento funcional, la incorporamos y tenemos alrededor, ¿qué cosa? Tenemos yogures de pésima calidad, tenemos cerveza, tenemos galletas, tenemos helado, tenemos carnes rojas más de tres veces por semana, más de dos veces al día, ¿verdad? Tenemos aceite de pésima calidad y mucho azúcar. Eso mismo, ¿verdad? Esa misma semilla no va a cumplir, no va a cumplir las funciones que se les atribuyen en nuestro cuerpo, porque... ...del que tenemos acá. ¿Qué pasó? Perdón, aquí, de la que tenemos acá. Esos son, evidentemente son, dos escenarios distintos, pero, ¿qué cosa tenemos igual? Las semillas de chía. ¿Va a depender de qué? De lo que yo haga diariamente. De lo que yo consuma de mayor forma. Entonces, esta imagen es básicamente para graficar lo que yo he intentado explicar con el contexto de vida también. Luego, vamos a las grasas ahora. Entonces, siempre decimos que por las grasas, sin las grasas estamos mejor y que no consumir grasas es muchísimo más viable que consumirlas, ¿verdad? Entonces, empezamos a comprar yogures o bebidas lácteos, básicamente, allá donde ha ido la industria, a sacarle y barrer todas las grasas dentro de su composición. Es decir, bueno, como dice Mafalda, ¿verdad? Después de comerme un yogur 1% de azúcar, me he quedado un 99% de azúcar. ¿Por qué? Porque la grasa, además de ser un constituyente más dentro de nuestras funciones, da saciedad. Entonces, eso es algo muy importante y eso es algo que de pronto no lo teníamos contemplado. La saciedad que nos puede dar la grasa. Entonces, vean la diferencia entre tomar una leche descremada totalmente o desnatada y tomada leche entera, incluso en el sabor es diferente. Ahora, no todos los consejos que estamos dando ahora pueden ser replicables para todos los escenarios, una vez más contexto de vida. Si tengo un paciente con una dislipidemia, de pronto no sea tan oportuno quitarle las grasas de su dieta o quitarle las grasas de los lácteos que están consumiendo, podríamos optar por una semi-descremada porque hay algunas vitaminas que se desarrollan en un ambiente graso, como por ejemplo las ADECA, ¿verdad? Las vitaminas A, D y K. Todo empezó con este señor Hansel Key, ¿verdad? Más o menos por los años 40, cuando él empezó a generar estudios en relación a las grasas. Él fue uno de los que le puso frente o le dio cara al tema de las enfermedades que se estaban avecinando en ese momento, que eran enfermedades al miocardio, básicamente. Entonces, él le dio frente a eso e hizo dos estudios. ¿Qué vamos a ver? El primer estudio está a su izquierda, ¿verdad? Que él hizo su estudio durante 15 años en profesionales de negocios. Y el otro que se denominó el estudio muy famoso, que es el de los siete países. ¿En qué países lo hizo? En el que está ahí. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Bueno, el estudio que hizo durante 15 años, que también hizo acá en los siete países, que dio pie a eso, es que él encontró que estos profesionales tenían muchos problemas cardiovasculares porque dentro de su dieta había mucha grasa. Entonces, él intentó irse por todos los países para saber si es que había una replicación de lo mismo. Entonces, fue a todos esos países que vemos ahí, Japón, Grecia e Italia, a captar si es que cumplían o no ese mismo patrón alimentario. Y él se dio cuenta que en Grecia, y aquí nace algo muy importante, que es la dieta mediterránea. Y él se dio cuenta que en Grecia, específicamente en la isla de Creta, y en Italia, tenían menos incidencia de enfermedades o había pocas muertes, ¿verdad?, por enfermedades canceríacas o accidentes cerebrovasculares o también isquemias o insuficiencias. Habían muy, muy bajos registros, y no porque no se lo habían investigado, sino porque su dieta era diferente. ¿Qué se dio cuenta ahí? Que la dieta de ellos predominaba, ¿qué cosa? Las verduras, las frutas, las hortalizas, tenían también vino, y ahí vamos a ir retomando ciertas cosas. Tenía vino dentro de su composición para estos obreros, porque eran personas que trabajaban de la costa, de la pesca, tenían mucho omega-3, porque comían mucho pescado también, y hacía una actividad muy avanzada. Y es lo que no se dio cuenta era eso. Luego se trasladó, ¿verdad?, a esa dieta mediterránea a España, y luego de España para el mundo, a través del estudio Predimedic, y se dieron cuenta de que la dieta mediterránea se asociaba mucho a disminuir las enfermedades cardiovasculares. Pero el vino, ¿qué tiene que ver ahí? Claro, el vino sale porque se dieron cuenta que en Grecia consumían vino en esa isla. Pero, claro, consumían vino, pero no se dieron cuenta que el contexto de vida que tenían, una vez más, era muy fuerte. ¿Fuerte en qué? En la actividad física. Ellos hacían mucha actividad física, estaban muy activos. Trabajaban, eran jornaleros, hacían actividades como deportes, recreacionales, lúdicos, etcétera. Tenían ese contexto de vida y eso no se dieron cuenta el resto de los países que empezaron a emular la dieta mediterránea y más aún si había vino para un poco solapar el consumo de esta bebida y que la gran industria del viñero empieza a producir y decir, oye, mira que en este estudio de Ansel Key dijeron que el vino está dentro de una dieta saludable y así que hay que empezar a tomar vino. Entonces, de ahí empieza un poco también de que toma una copa de vino para mejorar tu presión arterial porque se evidenciaba eso, ¿no? Porque, al final da igual así como consumir una bebida que te diga que es rica en hierro y en complejo B porque igual el vino sigue siendo alcohol mides por donde lo mires. Así te digan que tenga isoflavonas o que tenga cierta cantidad de antioxidantes da igual porque sigue siendo alcohol. Sigue teniendo dentro de su composición alcohol y en mayor proporción que en cantidades numéricas y cuantificables de esos antioxidantes. Para eso mejor comer las uvas. Luego, en el 84, el New York Times sacó y dijo que las grasas, bueno, una noticia nueva que las grasas eran malas y para el 99 se tuvo que rectificar y dijo que no, que el colesterol básicamente no es malo, es bueno y hay que ver qué cosa, de dónde lo estamos consumiendo. Y aquí sale este estudio, ¿verdad? Salió este estudio en el 2017 que nos dicen que las grasas saturadas no son las que ocasionan taponamiento arterial ¿verdad? Sino más bien las partículas, las partículas del triglicérido y colesterol y también el origen de esas grasas. Es decir, que el origen deja mucho que decir aquí. Por ejemplo, una dieta alta en grasas, si tenemos muy en claro ahora la dieta cetogénica que ahora que está tan de moda es básicamente el 60 o el 70% de su composición es graso y no hay y no se ha visto y no se ha reflejado una enfermedad coronaria por una dieta alta en grasas sino más bien del origen. Es decir, ¿qué es lo que causa más cantidad de grasas? Perdón, de obstrucción en las arterias. ¿Qué van a hacer? Son las grasas de baja densidad. ¿Dónde encontramos esas grasas de baja densidad? Básicamente las harinas. Por ejemplo, un croissant tiene menos cantidad de colesterol que por ejemplo un pez azul o un salmón tiene menos cantidad evidentemente. Sí, pero el pez azul o el salmón te va a ayudar con esas grasas que tiene a disminuir las grasas o a disminuir el colesterol o el tricel o ese perfil hipídico a condiciones normales dentro de nuestro cuerpo. Pues no así lo va a hacer el croissant porque el croissant tiene otros componentes que sí que te hacen elevar y es más, te elevan también esa cantidad de tricel y de colesterol dentro de nuestro cuerpo y el LDL y el HDL lo disminuye que también te puede llevar a una alteración metabólica como es una resistencia a la insulina y eso no nos damos cuenta básicamente no le prestamos atención sino demonizamos a las grasas directamente. Aquí hay otro estudio donde hay una asociación ¿verdad? Este estudio se lo hizo en 18 países ya rebasó muchísimo lo que hizo Ansel K es un estudio que se realizó en el 2015 se llevó en 18 países a cabo y se dio cuenta que una cantidad elevada de hidratos de carbono estaba muy relacionada ¿verdad? o se elevaba el riesgo de que en mortalidad pues no así una ingesta elevada de grasas como me indica y de grasas de buena calidad ojo que digo grasas de buena calidad y aquí hay otra hay una este estudio de aquí se lo hizo este año en el 2019 perdón el año pasado en el 2019 y esto es un meta análisis que es un estudio muy duro ¿verdad? y es un estudio también perspectivo de corte fue un estudio a doble ciego es muy importante este estudio y mucha robustez donde dice que se asocia con menor riesgo ¿verdad? el consumo de ácidos de grasas saturadas ojo que dice grasas saturadas ya no solamente dice colesterol sino grasas saturadas y cada vez que se aumentaba 10 gramos al día de grasas saturadas de buena calidad existía una reducción relativa del 6% de la tasa de acción del cerebro y eso es muy importante saberlo que de pronto de un aceite de oliva tenemos grasas saturadas también pero son de buena calidad de pronto de comernos unos aguacates tiene grasas saturadas sí pero son de buena calidad ¿no? o comernos unas nueces o unas almendras ¿verdad? son calóricamente grandes pero sí son calóricamente grandes pero ¿qué cosa? nos traen beneficios a nuestra salud y eso es otra cosa también el huevo se demonizó también mucho y hasta la actualidad escucho incluso a las abuelas o a familiares míos decir no comas mucho huevo porque comer mucho huevo te puede elevar el colesterol sí claro no le des mucho huevo tampoco a los niños porque le vas a llenar mucho de colesterol y son muy niños para que tengan problemas de esa índole pero claro pero darle más cantidad de bebidas azucaradas que no tienen sentido por qué darles ni cereales de desayuno etc luego aquí en este estudio que es un estudio longitudinal se están dando cuenta que incluso para el mantenimiento de peso y la pérdida de peso el consumo de huevos que aquí se daba más de dos huevos al día por tres meses se dio este estudio luego se pasaron a seis a nueve y hasta un año y se dan cuenta que venía bien o viene bien incluso para el mantenimiento reducción o cuando tú quieres llevar una dieta para reducir un poco qué cosa es el tejido brazo que nos está haciendo incrementar el peso y nos está haciéndonos ir a pique la salud luego las ideas alimentarias al ver estos estudios y toda la evidencia científica que se sacaba a día de hoy hizo una remoción una enmienda en sus en sus guías y se dieron cuenta de que los principales agentes causales de elevar el triglicerio y las grasas dentro de nuestro cuerpo perdón en nuestro cuerpo no eran atribuibles directamente a las grasas sino más bien a los carbohidratos de pésima calidad como por ejemplo las harinas refinadas como por ejemplo esa cantidad de empanadas que subimos comer como por ejemplo esos croissant que vamos a hacer un café a tomar o esa masita de nuez que también nos encontramos en Juan Valdez entonces son muchas de las cosas que sí que te elevan el colectivo o comer todos los fines de semana fideos o solo fideos con atún porque no me han enseñado y es lo más fácil que tengo al alcance de hacer o tomar cola verdad o ron con cola porque claro un cubalibro o un cubata tiene esas mezclas y decimos aquí no estoy tomando azúcar porque estoy tomando otras cosas y esto es un preparado no no sí que lo estás haciendo y a veces no nos damos cuenta que los pacientes suben de peso o se altera su composición corporal pues porque están tomando esto muy seguido estas bebidas y aquí hay más estudios que nos pueden decir incluso este es un estudio que se lo ha hecho de corte longitudinal también y se hizo una revisión posterior a ese estudio que después de dos años se volvió con esos pacientes y se demostró que aún con una dieta alta en grasa los perfiles como el HL y el LDL podían mejorar y seguir mejorando ¿verdad? bueno voy a avanzar un poco más rápido porque ya nos estamos quedando con el tiempo el desayuno es la comida más importante del día evidentemente que no es la comida más importante del día esto es una una afirmación que salió de la nada no sé dónde salió hasta ahora no encuentro una información que nos diga o que nos diga nosotros como nutricionistas que el desayuno es la comida más importante del día es decir que son aseveraciones que nos dicen que el desayuno es la comida más importante del día no se debe salir de casa sin desayunar se debe empezar ya con un buen desayuno y que es un buen desayuno o el tan común desayuna como rey almuerza como príncipe y merienda como pobre que hasta ahora no le encuentro ningún sentido a eso esto es lo que encontré en una búsqueda en la parte izquierda superior cuando pongo comida o almuerzo ¿verdad? hay una variedad de verduras frutas proteínas de buena calidad etcétera pero cuando pongo desayuno aparece esto que son yogures de pésima calidad son waffles son croissant por ahí uno de otro huevo frito ese es el medio donde se desarrolla pésima forma de cocción bolones también que es la misma tendencia culinaria que no es la más aceptable que son los fritos ¿verdad? y nuestro contexto es nada guayaco que se respeta o ecuatoriano que se respeta tiene que comer bollo con cocolón un vaso de colón un vaso de jugo o tiene que comer una bandera o tiene que comerse un seco de tal cosa por matar descargado también de jugos ¿verdad? o si no si vamos al Sur & Coffee de la universidad o de cualquier sitio o cualquier Sur & Coffee que está pronunciando ideales para desayuno que son ideales para desayuno croissant huevo frito jamón ¿verdad? jugos azucarados bebidas azucaradas dentro de su medio por ningún lado hay fibra ahí por ningún lado hay algo que nos va a beneficiar ¿verdad? son cosas que nosotros no nos damos cuenta y nos pasan en el día a día y luego sale también Tony Go con su recomendación de que puede reemplazar esto un almuerzo o una merienda porque tiene o va a cubrirte la cantidad de energía suficiente mentira bien digo mentira no porque nos estén ellos mintiendo con el tema calorías el tema calorías puede ser cierto pero eso no es ningún reemplazo de nada la alimentación no se reemplaza con una bebida y peor aún azucarada ¿verdad? luego tenemos aquí estos estudios que me gustaría matizarlos mucho el estudio que está en su izquierda es un estudio que se hizo y se pasó un test a los participantes se hicieron ocho grupos en ese test que se les pasó fue el de Browns-Peterson ¿verdad? que maneja un poco la parte cognitiva y se dieron cuenta que los pacientes o la población que no ingería carbohidratos en el desayuno iban o se concentraban menos se concentraban menos luego se dieron cuenta que no fue un estudio longitudinal sino transversaron en poco tiempo nada más que fueron horas de hacer eso pero luego se dieron cuenta que no que incluso un ayuno intermitente puede ser beneficioso metabólicamente dependerá mucho del paciente también y acá por ejemplo que si el desayuno fuera la comida más importante del día por ejemplo si tú quieres empezar a perder peso o a mejorar tu composición corporal se puede evidenciar que saltarse el desayuno ¿verdad? y vamos a ver qué es el desayuno podría traer beneficios como por ejemplo una pérdida una mayor pérdida de la grasa como se pudo ver ahí en este estudio que está de su lado derecho más no así con el grupo que desayunaba el grupo que sí desayunaba había una ganancia de peso y el grupo que no desayunaba había una pérdida de peso eso es importante ahora esto es un esta es la posición que tiene la Eli Wright que es la asociación o la academia de nutricionistas y dietistas de Estados Unidos ¿verdad? esto es un poco también la base es en Estados Unidos pero es internacional y dice que el desayuno oscila más o menos entre las 5 de la mañana y 10 de la mañana ¿verdad? y hay formas también de saltarse el desayuno usualmente no es necesario desayunar todos los días de pronto no te dio tiempo el día de hoy y saliste de la casa rápido porque tenías que empezar clases o tenías que ir a tu trabajo y por el camino te puedes ir comiendo un banano una manzana o dos guineos dos manzanas o un puñado de frutos secos con guineos y ya estás desayunando no hay necesidad de por qué hacer un desayuno tan amplio y si es que te quita tiempo hacerlo ¿verdad? puedes cumplirlo puedes suplirlo con estos alimentos de buena calidad no es un desayuno y prefiero que no desayunen si van a tomar azúcares refinados como por ejemplo un pastel o como por ejemplo una empanada de carne o como por ejemplo un yogurt Tony Mix que son cargados de azúcares este otro estudio se lo sacó en el 2018 y te está demostrando que los ultraprocesados versus los no procesados los ultraprocesados tienden a ser una ganancia de peso en poco tiempo y los no procesados tienden a disminuir o al menos mantener la ganancia ese peso corporal total y estos son ¿qué? son frutos secos sí calóricamente son grandes pero tienen una ventaja enorme en nuestra salud una repercusión muy buena aparte del omega 3 que tienen tienen mucha cantidad de fibra y esa es la parte no digerible que va a competir con esas grasas que están dentro de su composición ¿verdad? y no va a permitir que se absorba totalmente es decir que si yo tengo 15 gramos de frutos secos entendiendo que cada gramo de por cada gramo de grasa por cada gramo de estos contenidos grasos van a obtener 9 kilocalorías ¿no? ¿verdad? se dan 15 calorías no la vamos a obtener de esa forma porque hay una parte mejor hay un poco de bibliografía que ustedes pueden irla revisando y ver cuando quieran es más se las puedo pasar si es que me la piden se las puedo pasar y no entero en el problema luego el tema de las proteínas también es otra de las cosas que nos hemos dado cuenta que si sirven o no para bajar de peso o hay que hacer una dieta hiperproteica para poder bajar de peso nosotros bueno vamos a ver un poco sí que es cierto que una dieta alta en hidratos de carbono y una dieta hiperproteica más allá de hacerte perder peso va a aumentar tu tejido muscular y eso es lo más importante siempre y cuando tengas un estímulo que es la actividad física te va a dar mayor adaptación mayor adherencia como lo demuestra en el estudio que está aquí ¿verdad? y te va a mejorar también incluso los perfiles de insulina o al menos si es que tienes resistencia a insulina ¿qué quiere decir esto? que la dieta hiperproteica es lo mejor que hay no una vez más contexto de vida hay que saber qué es lo que estamos haciendo alrededor de nosotros ponernos en manos de un nutricionista que sea muy bueno pero si nosotros queremos empezar a disminuir un poco ese peso corporal o mejorar nuestra salud nuestros perfiles sí que podemos irnos de paso incorporando un poco más de proteína y empezar un diseño con proteína es decir con proteína de buena calidad con huevos por ejemplo eso no quiere decir que y no estoy diciendo que tienen que ir a tiburrarse todos los días de parrilla porque hay otro contexto que es un poco nuestro comportamiento cuando hacemos una parrilla generalmente no llevamos proteína de buena calidad sino que llevamos chorizo llevamos bife llevamos muchas otras cosas más como morcillas por ejemplo que no tienen nada que ver con proteínas de buena calidad bueno aquí hay un cambio de peso también bueno las dietas vegetarianas son insuficientes pues ella es Lisa Simpson como ya lo conocemos y Lisa Simpson siempre cuando la vemos en un programa es la rara de la familia ¿por qué? porque es vegetariana básicamente y cuando se sientan a comer hay un episodio cuando se sientan a comer le mienten y le dicen no esto aquí es un pudín de verduras pero básicamente tenía pollo y pescado licuado que la mamá le había hecho porque ella pensaba que se estaba decantando en una alimentación deficitaria pero no es una alimentación deficitaria hay que contrastar muchas cosas como por ejemplo una dieta vegetariana de qué es o qué va a ser vegetariano es decir cuándo si puedo comer huevo cuándo no cuándo es carne entonces tenemos un abanico amplio que tenemos el lobo lacto vegetariano el lacto vegetariano el lobo vegetariano el vegetariano y el vegano ahí está ese cuadrito donde explica un poco que el vegano no coma ni leche ni derivados de lácteos es decir leche huevo queso ni miel ni carne pero también es un contexto de vida es algo muy ético ser vegano ya no utilizan nada testeado en animales ser vegetariano sí que te incluye un poco de derivados de origen animal como pueden ser lácteos huevo queso miel está por preguntarse y de pronto ellos sí que utilicen productos testeados en animales ¿verdad? ¿por qué la gente se hace vegetariano? es una pregunta muy fácil muy típica que siempre se hace y es por bienestar animal muchos de ellos por salud por sostenibilidad alimentaria porque quieren cuidar el medio ambiente por motivos políticos por justicia animal y por creencias religiosas hay muchos motivos por el cual quieren ser vegetariano y hay que respetarlo así como nos respetan a nosotros que somos omnívoros ¿cómo llevar una dieta vegetariana saludable? bueno hacer estas nueve cosas hay que suplementarse correctamente la vitamina B12 pero de ahí comer verduras y hortalizas y frutas en abundancia es lo mismo que tiene que hacer un omnívoro no hay ninguna diferencia en un vegetariano comer raciones importantes de proteína lo mismo que tiene que hacer un omnívoro pues también va para el vegetariano la única diferencia va a ser que hay que suplementarse con B12 porque la proteína de origen vegetal no tiene B12 dentro de su composición y nosotros y tiene que suplementarlo nosotros los omnívoros nos suplementamos de forma indirecta cuando consumimos carne pues los pienso de los animales o la comida de los animales le agregan B12 suplementada porque ya no lo sacan al pastoreo por ejemplo las vacas que es donde obtenían mayoritariamente la vitamina B12 este es el posicionamiento ¿verdad? la posición que mantiene la asociación americana de dietética ¿verdad? sobre las dietas vegetarianas esa postura que ellos dicen que las dietas vegetarianas son perfectamente saludables si es que están bien diseñadas o no es decir el sobrepeso y la obesidad que nosotros tenemos a día de hoy es ocasionada ¿por qué? por una pésima alimentación pero la mayoritaria es la de omnívoro es decir una dieta omnívora es la principal o es el principal agente de consecuencia a una obesidad no no es la responsable de una obesidad de una dieta omnívora una mala dieta omnívora o una dieta omnívora mal planificada sí que lo es pues lo mismo una dieta vegetariana una dieta vegetariana si está bien planificada pues adelante puede ser muy beneficiosa y muy saludable e incluso es un poco de tendencia hacer un lunes sin carne ¿no? un poco para hacer el sostenimiento ambiental etcétera los profesionales de la salud no tienen conocimiento sobre esto cuando vemos a un médico y un paciente que se acerque y le dice al médico quiero ser o quiero llevar una dieta vegetariana el médico te dice generalmente no estoy generalizando me digo que todos lo hagan pero si un grueso de esa población dice nada tienes que comer carne al menos tienes que comer una o dos veces carne a la semana para que pueda ser completa lo que ha hecho ese médico no es convencer a ese paciente de que coma más bistec sino lo que ha hecho es llevarlo a Google o al internet básicamente a que empiece a averiguar cómo puede llevar una dieta vegetariana y hay que ver ahí si es que de suerte cae o no en buenas manos si puede llevar una dieta buena o correcta ¿verdad? entonces en lo que hemos de huir es de esto ¿verdad? de esas aseveraciones que hacen sobre una dieta vegetariana o vegana básicamente lo que viene en el supermercado no porque tenga el sello vegano es saludable hay que ver un poco la etiqueta ¿verdad? comer un arroz con huevo y verduras es lo más vegetariano del mundo y lo hemos hecho en algún momento y no nos hemos dado cuenta y también hemos dicho que comer eso es algo es comer malo con comida de pobre cuando es una comida de alto valor o de mucha calidad nutricional sobre todo si incorporamos más cantidad de verduras ¿los alimentos orgánicos son mejores? bueno aquí hay un estudio de la revista Annual Review que es una revista de un impacto importante en nutrición y se dieron cuenta que no hay diferencias significativas en un producto sobre todo en la cantidad de vitaminas y minerales que encuentres en producción orgánica y producción convencional tienen altos son muy altos no hay ninguna diferencia lo que sí te va a demostrar o lo que sí nos va a demostrar que una dieta si llevas una dieta con alimentos orgánicos es que tienes mucho dinero y que puedes comprar porque la mano de obra es muy cara entonces por ende el producto va a ser caro también el producto final cuando tú necesitas tener el permiso para poder rodar o poder salir de la ciudad bueno ahora aquí no lo podemos pero antes de la cuarentena o años anteriores queríamos irnos a la playa y no estaba más dificilado nuestro carro no podíamos salir ¿verdad? básicamente es lo que se hace con un alimento orgánico supongamos que el alimento orgánico es ese carro que necesita o ese auto que necesita el permiso para poder salir y el ATM que es nuestra autoridad de tránsito municipal acá ¿verdad? sería ¿qué cosa? esa certificación ecológica entonces tenemos que ir viendo muchísimo más de estos aspectos para poder saber que esa certificación ecológica o orgánica simplemente es eso una certificación ¿verdad? nada eso por ahí un poco las dudas que se han presentado se las muestro y ya y una alimentación saludable básicamente debe incorporar alimentos de buena calidad nada gracias hasta ahí hemos llegado espero que se pueda haber entendido y no haber aburrido un poco en cuanto a la ponencia sí muchísimas gracias hemos visto un poco entonces sobre dieta equilibrada sobre el contexto sobre elementos de calidad sobre las grasas y ya he despejado algunas dudas ¿no? entonces ahora tenemos un par de preguntas que nos mandaron mediante los formularios algunas inquietudes como la dieta cetogénica y el desayuno intermitente ¿pueden hacerlo todas las personas? ¿y cuál sería el método adecuado? bueno el método es una estructura una planificación alimentaria eso básicamente lo hace el nutricionista y es muy muy personalizada si en este momento me pongo a decir que una dieta para que tú llegues a hacer una dieta cetogénica necesitas tener 60 o 70% de grasa pues sería una locura porque de pronto tú entras en con gramos muy mínimos o inferiores de carbohidratos como por ejemplo unos 30 o 50 gramos de carbohidratos lo que dice la literatura es que con 25 gramos de carbohidratos al día tú puedes entrar en cetosis pero va a depender mucho de las personas puede ser que tú entres con un poco más con 100 gramos al día de pronto haga cetosis que no lo sé porque es muy personalizado y va a depender mucho de cada cada paciente va a depender mucho hacer una dieta cetogénica o hacer un ayuno intermitente y sí que es cierto que se ha visto que hay muchos beneficios en cuanto a la salud con esas dietas pero no es algo que tienes que hacerlo de forma o aventurarte en hacerla de forma frecuente sí y una pregunta muy interesante bueno ahorita lo que estamos viviendo no es qué alimentos son buenos para subir las defensas o contra el COVID 19 bueno hace un rato decía que no había alimentos ni buenos ni malos en esa dicotomía moral pero sí que hay alimentos que te van a mejorar es más fácil o mucho más fácil decir qué es lo que no hay que comer por ejemplo si tú no compras o no tienes dentro de tu dieta o dentro de tus compras que ahora tenemos que salir una vez por semana chorizos no hay mayonesas no hay carne de res de forma continua no hay bebidas azucaradas como por ejemplo pueden ser unas gaseosas o un yogur pulo del valle si no hay ese tipo de alimentos y dulces también ahí pues básicamente que lo que estás comprando son algo mayoritario como son las verduras las frutas las legumbres eso te va a llevar a ti a que tu sistema inmunitario sea muchísimo más robusto pero eso no se no se logra por una cuarentena es decir por un mes no vas a lograr eso sino que eso tiene que ser muy continuo entonces el confinamiento lo que nos ha hecho un poco es reaccionar de que la alimentación es un pilar fundamental y es algo que siempre hemos estado promocionando sí a ver otra pregunta que nos hicieron es el tomar de riñón es efectivo para aumentar las defensas bueno no hay ningún alimento de hoy que sea que por sí solo que cause una repercusión tan grande en nuestro cuerpo no se ha detectado eso ahora mismo no hay ningún estudio que lo certifique así que por ende si ese tomate lo agregamos en un contexto de alimentación muchísimo más saludable donde hay mucha más cantidad de verduras y frutas y de pronto sí que te puede ayudar con ese licopeno pero si te lo tomas de forma aislada en un tomate diario pero sigues haciendo cosas que no tienen mucho valor en salud nutricional pues no tiene sentido y otra es ¿hay algún problema si comemos carne todos los días? bueno el problema significativo que vamos a ver creo que la OMS sacó una alerta en el 2016 o 17 me parece sacó una alerta en que el consumo de carne aumentaba en la incidencia de cáncer colorectal no solamente la carne de res sino los embutidos pero comer carne todos los días lo importante es que no estemos desplazando otros alimentos es decir si yo como carne todos los días y estoy dejando a un lado las lentejas o estoy dejando a un lado de pronto un buen aporte de pavo o de pollo no hay por qué empezar a incluir ese alimento es decir sí que vamos a tener problemas sobre todo en la parte conductual y también en la parte de salud porque vamos a ver en deficiencias de ciertos nutrientes y otra pregunta que nos hicieron es ¿qué frutas no son recomendables de consumir para bajar de peso? ¿qué frutas no son recomendables consumir para bajar de peso? pues todas las frutas son recomendables para bajar de peso mantener de peso subir de peso lo que tú quieras o sea no hay no hay un grupo de frutas que diga esto aquí va a servir para bajar de peso cada uno tiene o va a depender de lo que tú quieras por ejemplo si quiero hidratarme un poco más de pronto para encontrar ese aporte mayoritario líquido me puedo consumir una sandía o un melón que en su composición es más acuosa y si quiero tener un poco más de saciedad de pronto me puedo comer dos bananos o dos manzanas que me van a dar más saciedad porque van a promover más a la masticación pero no o sea no hay ningún alimento y bueno la última que tenemos es la leche de vaca es necesaria en la dieta no no hay una vez más un alimento no es indispensable ni la carne roja es indispensable para vivir ni la leche de vaca es indispensable para fortalecer los huesos el calcio lo podemos obtener de muchas otras formas y lo más importante es la actividad física y la exposición solar para la síntesis de vitamina D eso es muchísimo más importante ya listo bueno pues muchísimas gracias le damos a Jessy nutricionista y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ahí también están sus redes para quienes necesiten más información y puedan también ver todas sus publicaciones y pues les recordamos una vez más que la asistencia es tomada mediante Facebook o YouTube en la transmisión nombres y apellidos completos para las personas que se inscribieron y requieren certificado recuerden que tienen que asistir a tres de cinco conversatorios o charlas que tenemos durante esta semana y los esperamos también en la de mañana así que muchísimas gracias una vez más y pues que tengan buena tarde gracias a ustedes y sigan adelante con esta propuesta muy interesante gracias 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 Gracias.